Muchas gracias. Tiene la palabra Aziz Faye. Muchísimas gracias. Buenos días, señorías. Las razones expresadas por mis compañeros dejan clara la vulnerabilidad a la que nos exponemos las personas migrantes. Las personas migrantes no somos cifras. Somos sujetos políticos. En la anterior comparecencia decíamos que no queríamos volver a ser moneda de cambio durante un año electoral. Un año que se nos hizo eterno, en el que miles de personas han caído en la irregularidad administrativa por falta de citas en las oficinas de extranjería. La irregularidad administrativa tiene sus consecuencias más visibles en la trata laboral y explotación, la extrema pobreza, infravivienda, exclusión sanitaria, vulneración de derechos básicos y hasta la muerte. No son hechos aislados los casos en que personas que han acudido a oficinas públicas o comisaria para realizar trámites y son detenidas, encarceladas en un centro de internamiento para extranjeros y acaban siendo deportadas. Esta perspectiva securitista de la migración destroza familias y criminaliza una falta administrativa, penalizando y deshumanizando a personas que sostienen la economía de este país y la de sus familiares en territorios expoliados por el norte global. No existen razones ni pactos europeos para negar este derecho a las personas que ya vivimos y trabajamos en condiciones de trata o de prácticas similares a la esclavitud de ciclos pasados en este país. Ni podemos dejar librado a las pocas inspecciones laborales el secuestro de personas en sus lugares de trabajo. Lo hemos visto en innumerables ocasiones en el trabajo de internas del hogar o las 21 compañeras jornaleras de Huelva que fueron libradas hace unas semanas, secuestradas, explotadas y malviviendo sin agua ni comida. Ahora que asistimos a diario a las protestas de los dueños del campo, queremos hacer hincapié en la trata con fines de explotación laboral en España, que es la esclavitud moderna. También vemos cómo se invisibiliza el trabajo que sostiene esta economía, el de los temporeros y jornaleras que desde hace más de 30 años circulan por toda la geografía de España malviviendo en chabolas hechas de plástico y cartón. Cada verano asistimos al incendio de sus infraviviendas y se ha normalizado que pierdan lo poco que tienen bajo una invisibilidad mediática que colabora en perpetuar esta situación de abuso, explotación, violación e incluso muertes. Los contratos en origen, la migración circular y los acuerdos bilaterales entre países son la oferta de migración ordenada y segura que nos venden como solución a intereses empresariales y que nos conviene y que nos convierte en mano de obra barata desde una perspectiva economicista y sin derechos. También conlleva muerte, como el caso de Eleazar Blandón en 2020, abandonado en las puertas de un hospital, hace un mes el del temporero también nicaragüense, Denis Saenz, que enfermó por las condiciones de vida deplorables y aún ha tocado a su comunidad repatriar el cuerpo porque estos gastos no los cubren estos contratos en origen. La irregularidad administrativa sobrevenida aumenta por falta de citas electrónicas. Intentar acceder a una cita por Internet es una carrera de obstáculos. Antes eran las largas filas que daban vuelta las oficinas. Hoy es el negocio de las mafias que venden las citas. Aquí en Madrid y en Cádiz, desde hace semanas, muchos hermanos han empezado una huelga de hambre en protesta por la falta de citas. El defensor del pueblo español ha pedido explicaciones al gobierno por esta anomalía que para nosotras, las personas migrantes, es el día a día. No tener papeles supone no poder denunciar violaciones machistas a mujeres que han sufrido abusos o violaciones. El temor a que se les abran órdenes de expulsión por no tener los papeles en regla prima muchas veces sobre el pedido de oscuro, de socorro. Las causas en la mayoría de los casos son archivadas, como las denuncias de las jornaleras de Huelva en 2018. El trabajo de los manteros ha sido perseguido y criminalizado en las calles, pero fuimos nosotros quienes sostuvimos hogares repartiendo comida, cociendo batas y mascarillas como esta, distribuyéndolas entre hospitales y residencias durante la pandemia del COVID-19. Todo esto, mientras los supuestos casos de corrupción que hoy se investiga en la justicia, se lucraron de una necesidad en la que se jugaba la vida de toda la población. Un país con un mínimo estándar democrático no puede dejar librada a la irregularidad a la infancia migrante por heredar el estatus administrativo de sus padres. La infancia es un tema de interés social y habla de una sociedad justa y equitativa o desigual e inhumana, recordando que España tiene la pirámide generacional invertida. Nos legitiman más de 600.000 firmas validadas, recogidas a pie de la calle, a pie de calle, con un enorme esfuerzo de la ciudadanía que supuso muchas dificultades, sobre todo para comunidades migrantes ante el racismo que encontramos en las calles. Queremos ser partícipe del diseño de las políticas migratorias, pero también de las políticas públicas que condicionan nuestra vida cotidiana. No estamos aquí solo para exigir una vida digna para las personas migrantes. Queremos cambiar las reglas del juego. Nuestra exigencia en la demanda de la regularización se basa en las más elementales políticas de acceso a derechos para hacer posible una sociedad igualitaria en la que ninguna persona quede excluida de la educación, la sanidad, el trabajo y la vivienda por sus condiciones de origen racial o de religión. La abstención no puede ser una opción para ninguna fuerza política. Los derechos no son caridad, son temas de justicia social. El escenario global exige a los estados democráticos valentía para frenar el discurso de odio anti-migración. decíamos en la anterior comparecencia que España iba a tener una oportunidad histórica de precedir al Consejo Europeo. Lamentablemente, en el mes de diciembre se acordó el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo, un pacto de muerte de más de 800 mil millones de euros anuales simplemente para garantizar el trabajo de estos policías que siguen vulnerando nuestros derechos, que viene a legitimar más vulneraciones de derechos en las fronteras y también en Europa. Un pacto que permitirá, de facto, la detención de menores de a partir de los seis años, la eliminación del derecho a asilo y la asistencia legal ante detenciones de hasta seis meses de prisión en fronteras, por no mencionar el enriquecimiento abrumador de la industria de la guerra y también de la industria del rescate. Luego de un interminable año electoral donde nuestras demandas fueron dejadas de lado para llegar a acuerdos locales, nos vemos en la obligación de señalar al gobierno más progresista de la historia de la democracia española que esta es una oportunidad histórica para retomar el discurso de la migración desde una perspectiva de derechos. Hemos llevado adelante un trabajo de que debieron realizar los partidos políticos, el gobierno, las instituciones, un proceso participativo democrático que es un mecanismo del Congreso para modificar las leyes en este país. Nuestro trabajo, por lo tanto, ya está hecho. Ahora les toca a ustedes. Muchísimas gracias. Gracias. Os agradecemos mucho vuestra presencia hoy aquí tanto a Gonzalo como a Aziz como también a Yolanda. Gracias por vuestro tiempo y también por vuestra dedicación. Creo que es importante que hoy recordemos que para cumplir en este caso por los requisitos mínimos de una iniciativa legislativa popular se requieren más de 500.000 firmas en nueve meses y esta iniciativa que hoy presentan aquí recoge ni más ni menos que 700.000, 200.000 más de las requeridas. Lo digo porque creo que es importante ahora empezamos el turno de portavoces que se centren en la cuestión esta es una materia importante que sean respetuosos y respetuosas que estoy convencida que lo van a ser y que el orden, por lo tanto, y la tranquilidad en esta comisión posea la norma. Sin más, le dé a la palabra por un tiempo de diez minutos al grupo parlamentario mixto el señor Rego Candamil. ¡Gracias!